Hola, yo soy Mayri Zin y soy parte de LEMBA y ya somos como cada semana transmitiendo desde la Ciudad de México para hacerles llegar a los mensajes de Los Ángeles, de los maestros accedidos, del guaguá que ya está aquí, todo el tiempo lo voy a estar teniendo aquí por si ven como mis manos de manera extraña es porque los tengo aquí, ahora no se quiso quedar en el suelo así que lo complácemos un poco y espero que hayan tenido una muy bonita semana, que estén poniendo en práctica ya todo lo que nos han dado de indicaciones, de consejos, de guía y ya saben, si quieren preguntar, ahorita es el momento, vayan empezando a escribir su pregunta, cuéntenos un poco acerca de la situación y la pregunta que les ayudaría a resolverla y ya veo que ya se están conectando varios, muchas gracias, Mayri, no nos falla, hola, ahí veo Ornelas, hola también, muchas gracias por estar con nosotros, ahorita que muchos hicieron puente, qué bueno que se dan el espacio para dedicarse a algo de espiritualidad y también recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube, ahora también los podcast, las canalizaciones y meditaciones que estamos haciendo de manera semanal ya también los pueden encontrar en iTunes, busquen mi nombre Mayuritsi y ahí van a encontrarlo, también pueden suscribirse para recibir las notificaciones de estos videos en vivo, también se pueden suscribir a través de la página de Mensajes del Corazón, que es donde transmitimos en vivo para quienes están viendo esta grabación solamente por YouTube y ya no de en vivo, esa es la manera, sabemos que a muchos no les queda el horario, pero tenemos la página de Mensajes del Corazón en donde tenemos dos grupos, el grupo de Horáculo de Ángeles con Roxángel y el grupo de Mensajes del Corazón, ahí pueden pedir también mensajes de manera escrita y ahora sí les paso a Lucía para que comience con el decreto de esta semana. Hola amigos, buenas noches, aquí estamos como cada semana compartiendo con ustedes, es una delicia, vamos con el decreto de una vez, yo soy el poder de manifestar armonía y paz en cada instante y en cada situación, aquí y ahora, de acuerdo con la voluntad del Padre y en beneficio de todos los involucrados, así es, así es, así es. Con este decreto lo que estamos manifestando, lo que estamos decretando es que somos los creadores y los co-creadores de nuestra realidad, recuerden lo que siempre les estamos compartiendo. Con nuestros pensamientos que son energía, que son energía, que es vibración, estamos atrayendo lo que nosotros estamos deseando, lo que estamos decretando. Es necesario ser consciente en cada instante, en cada momento que con nuestros pensamientos y con la energía que estamos proyectando, nosotros podemos hacer realidad, además de que el decreto, mírense que el decreto es algo que nosotros estamos deseando, estamos verbalizando, como en todas y cada una de las religiones, y que algunos lo llaman oración, que algunos lo llaman chema, llámese como se llame. Lo ideal es que nosotros, a través de nuestro pensamiento, o bajemos más bien, de nuestro pensamiento a nuestro sentimiento que está en el corazón, en el chakra corazón, estamos uniendo estos dos puntos energéticos para verbalizar la mejor realidad que nosotros queremos manifestar. El hecho de que nosotros estemos siempre solicitando a nuestra propia alma, porque recuerden que donde está Dios, que es dentro de nosotros, que es el ser que nos transmite todo el poder y toda la fuerza, lo que estamos haciendo es ya determinando que esto que estamos solicitando se hace realidad a través de nuestro pensamiento, a través de nuestro sentimiento y a través de nuestra palabra. Es importante que, como se lo decía hace ocho días, nosotros estemos decretando con autoridad. No es el hecho de que sí, pero no, pero que mañana, pero que más tarde, pero que tal vez, pero que quizás. No. El hecho es que nosotros estemos seguros de que lo que estamos decretando lo estamos deseando con la voluntad del Padre. Y es para el mayor bien, no solo de nosotros, sino de todas las personas que estén involucradas con la situación que estamos deseando o con el, o con ese, digamos, con ese bienestar de no solo nuestro, sino de muchas personas. Hay algo muy importante también y es, nosotros no podemos decretar para nosotros únicamente, sino para todas las personas. Algo así como, mírenme que el Hoponopono también lo habla, para nosotros y para todas las personas que están a nuestro alrededor. Mientras más luz proyectemos, mientras más amor proyectemos a través de nuestras palabras, pues más rápido se va a hacer realidad todo esto. Y va a llegar de acuerdo con lo que estamos deseando, con lo que estamos decretando. Y algo que también quería compartirles de lo que hoy hablamos, es el hecho de que nosotros estamos siempre pidiendo que se haga realidad, o determinando que se haga realidad, no pidiendo, decretando que se haga realidad esto desde la, desde lo que somos, no desde la carencia, sino desde lo que ya tenemos y agradecer. Muchísimas gracias. Y ahora, vamos con el mensaje de los maestros o de los ángeles, según nos indique, en lo que Lucía prepara el oráculo de ángeles de esta semana. Y también les quería comentar, que tenemos las pulseras, ahorita que me acuerdo, por si quieren visitar la página de Facebook, de dreams.zorolamorreal, ahí están a su disposición, están cargadas con decretos, con energía de mujeres empoderadas. Si quieren visitar la página, ahí están. Y ya veo que varios están conectándolas. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos con el mensaje, que esta semana hablaban acerca de ser sinceros consigo mismos. Lo que dice Arcángel Uriel, es el que nos va a decir el mensaje de esta semana, dice que esta semana para muchos se presentaron muchas oportunidades de comenzar a ver qué es lo que tienen que comenzar a cambiar, comenzar a soltar. Dice que les da muy ligado a la sabiduría y a la abundancia. Sé que muchos ven carencia en su vida, sé que en estas épocas les llega la abundancia. Se lo ven muy marcado porque están con la familia y porque llega la abundancia económica. Dice que si siempre se sintieran de esa manera, todo sería mucho más sencillo, sería más fácil. Porque parte de que ya tienen algo, parte de que en ustedes está todo, en el dar está el recibir, pero qué tantos están dispuestos a recibir y a aceptar quiénes son, a aceptar todo lo que tienen. Así que es necesario que cada uno muestre qué es lo que va a dar. Se recuerden que el dar y el recibir va ligado, como lo repitieron la semana pasada. Es momento de que cada uno encuentre ese equilibrio. O sea, no solamente para sí mismo, sino para los demás, como lo decía Lucía, como los decretos. Siempre que pides para uno, pides para los demás, porque partimos de que somos uno. Así que desde ahí todo se hace mucho más fuerte, mucho más evidente. Es momento de que cada uno brille desde la luz dorada. Ya algunos se han dado cuenta cómo es eso. Tienen que comenzar a conectarse con el corazón y desde ahí expandirlo. Para muchos es complicado cómo conectarse, pero simplemente tienen que comenzar a ser desde lo más puro para ustedes, desde lo más sincero. Qué es lo que les causa un amor puro, qué es lo que no les lleva a un apego, sino a ir libres, a ir de manera natural. ¿Qué es lo que les lleva a ello? Se conectarse con esa parte, algo que les haga sentir una gran felicidad. Y ahí es donde van a lograr abrir esa puerta. Es momento de que cada uno abra esa puerta, porque no solamente lo van a hacer para ustedes, sino para muchos más. Eso es algo que lo repiten muy seguido y algo que es muy necesario. Así que, ¿qué tanto están listos para ser en servicio? Ya varios se han preguntado acerca de sus dones, acerca de qué es lo que tienen que hacer para ayudar, qué es lo que pueden hacer. Así que aquí lo que marca Arcaje Mundial es lo primero, ir felices, ir altos, ir viendo qué es lo que tienen para dar y mostrar la felicidad, mostrar lo mejor que tienen de sí mismos. Y eso, sobre todo eso, la conexión con el corazón, y desde ahí hacerlo, es lo que hace la diferencia. Ese es el mensaje de Arcángel Uriel. Espero que lo pongan en práctica, porque eso va a abrir muchas puertas. Eso es lo que se está indicando ahorita. Quizá muchos hayan sentido que en estos días llegó mucha energía. También va vinculado a la luna llena y a todas las energías que se están moviendo a nivel de la Tierra. Así que somos como cristales que vamos potencializando lo que vamos sintiendo, lo que vamos pensando. Así que hay que ser impecables. Impecables desde el punto de vista de que hay que hacer desde el amor y como el mismo Padre haría. Ese es el mensaje de Arcángel Uriel. Y pasamos con Lucía para que les dé el oráculo de esta semana. Hola, nuevamente por acá. Esta es la carta que salió para esta semana. Dice, reconocimiento positivo. Felicitaciones. Tus planes resultaron a la perfección y ahora es tu momento de brillar. Magníficas ideas nuevas se te presentarán y el éxito está más que asegurado. Exprésate abierta y honestamente. Con la certeza de que aquellos que te rodean son dignos de confianza. Recibes oportunidades inesperadas. Hay un reconocimiento que nos están haciendo desde lo alto. Nuestros planes, es posible que no estemos seguros de ello. Pero poniéndolos en las manos del creador y de la mano, bueno, de quien ustedes consideren que es el maestro o el guía espiritual que tienen. Con seguridad que es el oportuno y es el adecuado. Hay una cosa que se llama intuición, que nosotros muchas veces desechamos por falta de confianza. Pero la idea es, ¿qué tanto nosotros estamos dejando manifestar nuestra alma, nuestro propio ser? Ese ser que es el mismísimo creador. Entonces, cuando nosotros ponemos esa confianza en ese ser unido con nuestro propio ser, pues con seguridad que todo se va a manifestar de la manera más amorosa posible. Esa es una palabra que quiero que siga resonando junto con la alegría, junto con la paz, junto con la armonía en todos y cada uno de nosotros. La necesidad de expresarnos abierta y honestamente, con la certeza de que los otros merecen nuestra confianza, es la certeza de que nunca estamos solos, que siempre estamos acompañados, que nunca debemos sentirnos alejados de nada ni de nadie. Todos somos uno. Así que, tanta confianza tenemos en nosotros mismos como podemos tenerlo en los demás. En el libro, recuerdan que el oráculo viene acompañado de un libro que nos amplía el mensaje de la carta. Dice, La gente verá la persona maravillosa que eres. Es muy posible que recibas reconocimiento público, como premios, promociones, becas o apariciones públicas. El éxito está más que asegurado. Mire que, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, estamos confiando en el ser que hay dentro de nosotros. O sea, de ese creador, de ese ser potente y maravilloso. Y confiando en todos esos dones y todas esas gracias que nos fue dado por, digamos, como coherencia. Así que, como dicen las cartas, no seas tímido en el momento de que brilles bajo los reflectores. Estupendas ideas nuevas y sorpresas epífanas son posibles ahora. Ábrete a las posibilidades que jamás se te habían ocurrido antes. Solo porque una idea sea nueva no quiere decir que no sea el paso perfecto que debes dar a continuación. Exprésate abierta y honestamente con absoluta confianza. Los maestros siempre nos están diciendo, siempre nos están marcando, que siempre hay que hacer y dar el paso para que otras personas que están a nuestro alrededor o que vienen detrás de nosotros, sean, tomen el ejemplo. Vean la luz que nosotros tenemos o la luz que nosotros somos y para que ellos sientan el impulso también de salir de lo que nosotros hablábamos ahora antes de iniciar la transmisión. Y es salir de esa zona de confort en la que nos hemos inguido y por comodidad o muchas veces por miedo. Entonces la cuestión es seguir las indicaciones de nuestros maestros y seguir, dar el paso adelante, confiados en que todo es perfecto en todo momento. Muchas gracias. Ah, bueno, una cosita antes de terminar. En los decretos, quiero hacer énfasis, en las transmisiones de los decretos estamos dando impulso a las pulseras, he dicho manillas, porque como soy colombiana la idea es que allá se habla de manillas, entonces aquí es pulseras que estamos promocionando cargados con los decretos por mujeres empoderadas para que les llegue a ustedes también pues toda esta fuerza y todo este poder. Así que les hago la invitación para que ustedes también las tengan. Bye. Damos gracias a Lucía. Y ahora vamos a ver las preguntas que ya veo que hay varias. Vamos a empezar con Elizabeth Mereira. Pero antes les quiero recordar que al final va a haber una sorpresa. Vamos a hacer una nueva dinámica. Perdón. Entonces, recomiendo que se queden hasta el final, a pesar de que ya hayan escuchado su pregunta, por favor acompañenos hasta el final. Y yo creo que les van a gustar las sorpresas. Así que ahora sí, empezamos con Elizabeth Mereira, que nos dice Quisiera saber si me confirmarán en mi colegio para el 2018. Soy profesora y todos los años hay mucha rotación de personal. Si me quedo será la mejor decisión. Y aquí el que contestó fue Arcángel Uriel. Dice que no tienes por qué preocuparte, que siempre vas a estar en el lugar indicado. Que lo que estás haciendo es dudar. O sea, pero dudar de ti misma, de tu capacidad. Dice, no tienes por qué otorgar el poder a nadie ni a nada. Si no ves certera, ves segura de que siempre estás en el lugar indicado. Incluso lo puedes hacer como decreto. Cada día decreta que estás en el lugar indicado. Que los ángeles te van a llevar a ese lugar donde se requiere y donde eres de mayor servicio. Y es de mayor bienestar para ti misma. Decrétalo de esa manera y verás como las cosas van cambiando. O sea, porque eres muy sensible, eres muy abierta. Pero has ido con miedo. Así que es momento de que vayas abriendo esas barreras. Y que bótalas porque ya no las necesitas. Es el mensaje de Arcángel Uriel. Ahora, pasan los salidos. Porque detrás de nosotras está nuestro staff que nos apoya cada semana. Les agradecemos. Y ahora, les tenemos los saludos a los Fernando García Ángel. Que cada ocho días nos está acompañando. Muchas gracias. Elizabeth Pereira. Y acá respondimos su pregunta con Arcángel Uriel. Aurora Rojas. Gracias por acompañarnos. Laura Patricia Osorio. Escuela. Muchas gracias por estar aquí también. Buenos días. Incluso me parece que has ido a los eventos que organizamos en algunas ocasiones. Aide Hornelas. Muchas gracias por acompañarnos. Cecila Pereira. Gracias por estar aquí. Y Alma Brasa. Qué gusto que nos ponen otra vez a mirar. Caras conocidas. Bueno, y supongo que hay otras caras conocidas que no nos han saludado. Y Maggi nos dice que le gustaría saber el mensaje de su ángel. Que también es cliente frecuente. Gracias por acompañarnos cada ocho días. Y lo que dice el ángel va con respecto a otra pregunta que hiciste en otra sesión que no nos dio tiempo de contestar. Acerca de tu salud. Dice Arcángel Rafael que no tienes por qué sentirte sola o sentir que las cosas no están funcionando. Que hay muchos eventos a tu alrededor que te hacen dudar de qué estás haciendo de manera correcta. Pero que no te des por vencida. Que las cosas se van a ir acomodando. No solamente para ti, sino para los seres queridos que te rodean. Sé que no sientas que le estás cargando demasiado a alguien. Sé que todo llega a su momento y que no tienes por qué cargar con tantas cosas. Sé que deliberes todas esas cosas que estás conteniendo tú. Sé que está bien que seas fuerte. Sé que no caigas en la suburbia. Sé que está bien que pidas ayuda y que comiences a soltar. Sé que es momento de que comiences a renacer como ya hace mucho tiempo se te ha indicado. Es el mensaje de Arcángel Uyén. Y ahora Aurora Rojas nos dice Quisiera saber qué tan apropiado o no favorable sería para mí ya dedicarme a dar cursos y terapias alternativas. Sí. Lo que dice Arcángel Rafael es que ¿Qué tan segura te sientes de ti misma? Sé que todo comienza desde ti. No puedes dar lo que no tienes. ¿Y qué tal está tu salud? Dice, tú sabes dónde están tus fortalezas y dónde están tus debilidades. Así que aprovechalas. Se puedes ayudar a las personas en medida en que estás solucionando ciertas cosas. Así que comienza a abrirte en estos campos y en otros campos. Manténlos así. Sé que comiences a manifestar lo mejor que es en ti. Que dediques más tiempo para estas cosas de servicio. Que muestres lo mejor de ti y muestres qué tanto puedes dar. O sea, que confíes que hay muchas cosas que ya puedes dar. Así que comiences a dar pasos adelante. Que eso es importante. Que comiences a moverte para que se comiencen a manifestar las cosas. Y que confíes que tienes que confiar en ti mismo. Es el mensaje de Arcángel Rafael. Espero que te animes a hacer, a moverte y verás que muchas puertas se comenzarán a abrir. Pero Díaz nos dice. ¿Me pueden decir por qué no encuentro trabajo? Lo que dice Arcángel Miguel es que no lo veas con una carencia. Dice, es difícil verlo desde la situación en la que estás. Pero no es imposible comenzar a ver hacia dónde tienes que ir. Se confía en que las cosas se van a dar en su momento. O sea, por lo pronto aprovecha el tiempo para comenzar a hacer cosas que no podrías hacer de otra manera. Dice, no es necesario que gastes. Sino más bien aprovecha para hacer contacto contigo mismo. Dice, es momento de que hagas esta conexión. Porque no puedes ir hacia un siguiente paso. Solamente arrastrando lo que vienes cargando desde hace tiempo. Te necesitas purificar, limpiar y desde ahí volver a hacer. Si no, no sientas como una pérdida o como que te quitaron algo. Si, quítale el peso al trabajo, al dinero. No lo veas como con un pesar o con culpa. Sé que las cosas se van a solucionar cuando comiences a liberar estas cosas. Esa es la única que obstruye esta idea de las cosas. Así que corta con ellas. Es el mensaje de los ángeles. Y ahora, Teresa Cervantes nos dice esto. Ah, nos manda saludos. Espíritu Libre Robles también nos manda saludos. Muchas gracias. Fátima Solís, que ya también nos ha acompañado a otras veces. Muchas gracias. Jack Pacheco. Muchas gracias. Siempre está muy al pendiente de la página. Jesús Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. Lora Jim. Muchas gracias por estar aquí. Alejandra Domínguez. Y Francisca Paón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por compartir este espacio. Y se quieren abrir, redir una pregunta. Aquí estamos. Aprovechen este tiempo que estamos para compartir. Y ahora, Laura Patricia Osorio nos dice. ¿Qué debo aprender? ¿Cuál es el próximo paso para que me den más revelaciones y pueda avanzar? Ok. Dice Arcángel Miguel. O sea, ¿te estás invirtiendo con lo que estás haciendo? ¿Estás motivada? ¿Estás alegre con las cosas que te van llegando? O sea, aprovecha todas estas cosas como oportunidades para avanzar. O sea, no hay nada que te llegue de a gratis, que no llegue por una indicación. Te comienza a hacer desde esa idea de las cosas. O sea, cuando te centras en esto, las cosas comienzan a cambiar. O sea, ¿de qué manera va a cambiar? O sea, en la manera en que tú misma cambies. O sea, lo que tienes que comenzar a hacer es abrirte. O sea, comenzar a ser como una niña que se sorprende con las cosas. O sea, ve todo con alegría. Ve todo como si fuera una nueva oportunidad. Agradece todo lo que te llega. No tiene por qué ser algo muy espectacular. O sea, si no lo espectacular lo vas a hacer tú. Y ese es tu momento. Tienes que abrir la puerta de la abundancia a través de la felicidad. Esa es tu tarea de esta semana. O el tiempo que quieras tomarte para hacerlo. Espero que lo tomes en cuenta. Y ahora nos dice Luis Fernando García. Estoy en un momento de preocupación por algo que no puedo resolver a corto plazo. Deseo saber si los ángeles me pueden decir si logran resolverlo. Lo que dice Arcángel Miguel es que tienes que soltar. O sea, que tiendes a querer resolver todo por tus propios medios. Pero no caigas en la idea de que solamente así se va a resolver. Abre la puerta y permite que más cosas. Que lleguen a ti. Deseo, has ayudado a muchos. Y muchas cosas van a llegar a ti. No tienes por qué dudar que la divinidad te va a dar la espalda. O sea, todo llega en reciprocidad a lo que tú estás dando. Así que comienza a soltar. Deja pasar las ideas que no te están ayudando a que las cosas se vean de manera clara. Se cae mucho ruido en el camino. Así como el camión que pasó. Déjalo pasar, pero no permitas que eso rompa tu paz. Simplemente sostente y desde ahí ya no te preocupes por los resultados porque siempre llegará lo que tiene que llegar. Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora nos dice Aide Ornelas. ¿Qué debo hacer para aceptarme, sanarme, para poder tener mayor avance en los terrenos de economía y familia? Lo que dice Arcángel Rafael es que tienes que comenzar a soltar el control de las cosas. Que tiendes a querer que todo sea de una manera específica. Y no solamente para ti, sino para tu familia, para todos los que te rodean. Siempre pretendes que estén de la mejor manera. Es natural, pero no tienes por qué vivir la vida de otros. Les respeta su camino. Eso es lo mejor que les pueden regalar. Porque el que cada uno vaya caminando y se caiga, si es necesario, lo llevará a un siguiente paso. Que aprenda a fortalecerse y que haga por sí mismo. Así que permite que las cosas se den de manera natural. Suelta el control de las cosas y permite que las cosas se den. Dice que respecto a la salud es parte de lo mismo. Son indicaciones de hacia dónde tienes que ser. Que no te concentres tanto en lo que no tienes, sino en todo lo que tienes. Y de esa manera cambiarás la perspectiva de las cosas. Y que poco a poco las cosas se irán resolviendo. Que no te preocupes por ello. Que quieras compañía y siempre está con ti. Hacer mensajes, pero te sirva y te abras a recibir esa ayuda que está ahí. Y ahora encontraré Cervantes que nos dice ¿Por qué tengo tantos problemas familiares? Que dice Arcángel Miguel, es que todo viene desde adentro hacia afuera. Que no lo veas como que hay problemas. Y se ven las cosas desde tu punto de vista. Pero comienza a soltar. Ve subiendo el tema, muestra como si fueras volando en la tierra. Lo vas viendo desde el campo, lo vas viendo desde más arriba. Pero lo importante es comenzar a sentir. No lo sientas como un ataque, verlo como una petición de amor. No lo sientas como que algo está mal. Sino como una oportunidad para que las cosas lleguen a nuevos panoramas. Contigo me muestran muchos paisajes. Me muestran como si fuera un globo aerostático. Y sé que las cosas se pueden disfrutar. Pero simplemente cambias esa idea de las cosas. No tienes por qué ir tan preocupada. Y ver como si estuvieras atorada. Me muestra como si fuera una encrucijada y estuvieras allá adentro. Que no lo veas de esa manera. Que lo veas como si pudieras volar. Como si pudieras ser libre y todo fuera posible. Siéntate desde ahí capaz de todas las cosas. No te encierras en los problemas familiares o en cualquier índole. Mereces ser feliz y mereces que todas las cosas lleguen a ti. Ese es el mensaje. Y ahora Aide Ornelas nos pide un decreto para vencer sus propios miedos. Y les paso a Lucía para que se los dé. Hola Aide. Este es el decreto para ti porque siento muchas cosas contigo. Dice. Yo soy el poder y la fortaleza que remueve todo obstáculo. Creando una mejor realidad y la confianza en mi camino. Así es. Así es. Así es ya. Recuerda que todos somos seres de luz. Que todos somos hijos del Padre. Que todos somos uno. Y que tenemos el poder, la fuerza, la fortaleza. Esas cualidades como yo lo decía en el decreto de esta semana. Todas esas cualidades que Dios tiene nos son propias también. Les comentaba también que nosotros vibramos o en el miedo o en el amor. El amor es lo que nos permite evolucionar. Es lo que nos permite sentirnos en paz y sentirnos seguros en todo momento. Sentirnos vencedores. El ego le hace miedo. Es lo que siempre nos está poniendo la zancadilla. Diciéndonos, bueno, cualquier clase de... Poniéndonos cualquier clase de obstáculos. Así que lo que yo te sugeriría es vibra en el amor. Enfócate en el amor. Enfócate en el ser de luz que ya eres. Enfócate en esa fortaleza que tú tienes. Enfócate en unificarte con el ser superior y crear así la mejor realidad para ti. Es necesario entonces que tengas confianza, que tengas seguridad y que siempre estás acompañada. Y que puedes lograr lo que tú quieras. Como yo le decía, lo tienes todo para realizarlo todo. Así que no dejes que tu ego, que tu miedo te esté diciendo lo contrario. Muchas gracias. Y ahora seguimos con las preguntas. Cecilia Pereira, que nos dice... Estoy viviendo un periodo de muchos cambios y me gustaría saber si el próximo año ya no estaré en mi trabajo actual. Yo siento que ya cumplí mi misión ahí, pero hay una cuestión económica de por medio. Lo que dice Arcángel Miguel es que no te sientas atada a un lugar o a otro por ninguna situación. Sé que pactas de que eres libre y que lo tienes todo. Sé que no tienes por qué dudar de que las cosas se van a dar. Se mantén la fe y mantén la certeza de cómo estás realizando las cosas y hacia dónde vas. Sé que no importa en qué lugar estés, sino la acción que vas a realizar. Muchas veces tu situación no va a ser tan cómoda como tú quisieras, pero siempre vas a estar donde más se te requiere. Sé que tu situación siempre ha sido de servicio. Así que las cosas se van a manifestar de manera perfecta. Ese es el mensaje. Y ahora vamos con más saludos. Nos dice Juanita Mato. Muchas gracias por estar con nosotros. Patricia Díaz. Gracias por acompañarnos. Marilyn Marsol. Gracias por estar aquí. Mariloliz Cortés. Ya también nos has acompañado antes. Muchas gracias. Kevin RG. Hola otra vez. Marisela Soledad. Gracias por estar aquí. Espero que puedas estar por acá más seguido. Luz Mary Gómez. Gracias por acompañarnos. Y vamos a seguir con los mensajes que ahora... Florajín. Que nos dice. Tengo dos semanas enferma de gripa. ¿Hay alguna razón o tengo que trabajar en algún aspecto para sanar? Lo que dice Arcángel Rafael es que... ¿Qué tan... ¿Qué tan feliz eres? O sea, que las cosas se van a presentar cuando estés lista. Que no tienes por qué dudar de que las cosas van a fluir. O sea, ahorita estás conteniendo mucho. Así que ve liberando. O sea, es momento de que comiences a desintoxicarte. O sea, ya por mucho tiempo has contenido. Así que no crees que ya es momento de soltar. O sea, no solamente sueltes el control de las cosas. No pretendas que las cosas sean de una manera específica. Que las personas actúen de cierta manera y que te den o que respondan a lo que tú das. Simplemente haz con desapego y permite que las cosas se den. Y se de esa manera permitirás que las cosas fluyan. Y por eso la gripa. Porque estás conteniendo todo. Así que comienza a soltar. Y ahora seguimos con Fátima Solís. Que nos dice. Pronto entraré a la universidad y tengo que escoger algo que estudiar. Pero la verdad siento que no me atrae nada. ¿Qué me aconsejan los ángeles? Lo que dice Arcángel Miguel es que todo está en ti. Dice que no tienes por qué dudar de que vas a tomar la mejor decisión. Sé que en el fondo sabes qué es lo que quieres. Solamente que no quieres defraudar la confianza de los seres que te rodean. Sé porque quizá no llenes las expectativas que tienen en ti. Así que confía en esa parte de ti. Que está en ti y que se va a manifestar de manera perfecta. Sé que sea sincera. Eso es lo que han repetido mucho. Que seas sincera contigo mismo. Que te manifiestes como tú realmente eres. No como esperan los demás. Sé de esa manera. Las cosas se van a manifestar de manera perfecta. Sé que es momento de que seas fiel a ti misma. Que muestres todo lo que tienes por dentro. Ese es el consejo de Arcángel Miguel. Espero que te ayude a tomar esa decisión de carrera. Estoy segura de que lo harás bien. Porque ya tienes esa idea. Lo que nos dice ahora Alma Verasal. A las conocidas. Qué bueno. ¿Cómo logro que la abundancia llegue a mi vida? Arcángel Uriel otra vez. Nos habla sobre cómo te estás sintiendo. Dice que has pensado que la felicidad va a llegar cuando los problemas se resuelvan. Dice, pero qué tal si fueras feliz a pesar de lo que estás viviendo. Dice, las situaciones siempre aprietan. Dice, pero no tienes por qué darles todo el poder. Dice, eso no puede romper con quien eres y con todas las cosas que puedes lograr. Dice, la abundancia siempre nace desde el estado de ser. Dice, tienes que ser feliz para que todo se manifieste. Dice, esa es la verdadera abundancia. Lo demás es pasajero. Dice, no te preocupes de cómo se van a dar las cosas. Dice, preocúpate por manifestar la mejor versión de ti misma. Para que las cosas tomen nuevos rumbos y no solamente se aparezca como lo hacías antes. Dice, ya no es tu momento y por eso las cosas se comienzan a mostrar así, como si fueran caminos cerrados. Dice, más bien comienza a ser de nuevas maneras. Y eso es ser consciente de ti misma y desde ahí expresarte. Dice, ser sincera contigo misma y desde ahí, es el consejo de Arcángelo. Vamos con Francisca Pavón, que nos dice, ¿cómo hago para avanzar con el trato con mis hijos y pareja? Y además dice, quiero comenzar un negocio de rentas desde mi casa. ¿Qué dicen mis arcángeles sobre ello? Vamos a combinar. Lo que dice Arcángel Miguel sobre el negocio es que lo que estás haciendo ahorita es repartirte mucho. Y yo solo con tus preguntas las estás enfocando como si fueran cosas diferentes. Pero realmente la manera en que las deberías de plantear es desde ti misma, desde qué es lo que tienes que hacer. Porque estás viendo como si no fuera todo uno. O sea, si estás dividida y quisieras estar con tus hijos, con la pareja, con el trabajo, pero no lo ves de manera global. Dice que tienes que comenzar a unificarte. La manera de unificarte es comenzar a ser desde ti misma. O sea, suje un rato sensibilidad y haz desde ti misma. O sea, desde ahí las puertas se abrirán. O sea, el negocio va relacionado a que te manifestes tú de manera clara, que seas sincera contigo misma. Y con tu pareja y con tus hijos es lo mismo. No pretendas ser simplemente lo que ellos requieren, sino lo que tú eres. Eso es lo que más les va a ayudar. Se confía en ti y en que las cosas se van a solucionar. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Ahora Alejandra Domínguez nos dice, me gustaría saber cómo quitar bloqueos y saber que Ángel o Maestro me guía. Arcángel Miguel otra vez. Nos dice que vayas paso a paso. Dice que no hay nada que te bloquee. Simplemente la idea de que hay algo que te puede detener. Dice, si te pones desde lo más alto y ves que eres la mejor versión de ti misma, ¿qué es lo que te podría detener? Dice, más bien lo que te está deteniendo es la idea que conservas de ti misma. Crees que vas en carencia y crees que puedes detenerte, que te pueden faltar cosas. Pero simplemente te puede faltar lo que tú misma no has aceptado. Así que comienza a abrirte y comienza a pedir ayuda y sobre todo a disponerte a recibirla. Y los Arcángeles están contigo. Es Arcángel Uriel, Rafael y Miguel. Ahí pideles ayuda y ellos atenderán. Y ahora, saludos. Nos dice, buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Sebastián García, bueno, que estás con nosotros. Juanita Matu, muchas gracias por estar aquí. Fabián Solís, gracias por escucharnos y acompañarnos. Diana Hernández, hola, mucho gusto. Y Patimurgo, gracias por estar aquí y tomarse este tiempo de sábado, que no cualquiera lo hace. Y ahora Sebastián nos dice, quiero saber qué debo hacer para salir adelante de mis problemas. Para Arcángel Miguel. Para que nos dice, es que comiences a hacer como si ya todo estuviera resuelto. Así que no tienes por qué dudar de que las cosas tomarán buenos rumbos, que las cosas se van acomodando como va requiriendo. Y las personas indicadas deben de comenzar a llegar ya. Oye, por mucho tiempo te encerraste y te negaste a recibir ayuda. Dice, pero ahorita ya estás en otro momento, así que aprovecha y ábrete a estas posibilidades. Si ya has trabajado en muchas cosas, así que comienza nuestra costura repartiendo tarjetas. Dice, ábrete a las personas, no solamente tú para ayudar, sino para que comiences a recibir las cosas que te llegan. Desde paso a paso las cosas se van a manifestar. Así que confía en que todo será de manera perfecta y llegará cuando así se requiere hacer mensaje para que te haya servido. Y ahora Rosa Mireles nos dice, mi prima Rocío Grosso se operó de su rodilla izquierda hace un año y aún tiene molestias. Dolor y sensación rara al moverla, dice ella que tiene que hacer. Ella que tiene que hacer para sanar perfectamente y si hay algo que sanar y que es. Lo que dice Arcángel Rafael es que las rodillas van muy relacionadas a la humildad. Sé que la humildad no va, no conocida como siempre, de que no tienes que depender de alguien, sino la humildad es de qué es lo que das. Se comienza a creer en ti y desde ahí ya se ve con inocencia. Eso es importante, que comiences a abrir esa puerta para que las cosas comiencen a fluir. O sea, por mucho tiempo te has detenido. Se me muestra como si estuvieras de rodillas. Y se te gusta ir paso a paso, pero como si fueras lentamente. Como, no sé dónde seas. Pero aquí en México se acostumbra que cuando van hacia la villa, muchos, cuando hacen penitencia, van de rodillas. Implica un esfuerzo, pero dice que no es tu momento. Dice que ya te perdones y que sueltes esas culpas. Que aceptes tu salud y que aceptes que mereces todo. Dice, ya deja de culparte y de sostener tantas cosas. Es momento de que liberes y sobre todo de que seas feliz. Así que acepta lo así. Y poco a poco verás que la salud se recupera. Ese mensaje de Arcángel Rafael. Y ahora vamos con Diana Hernández. Dice, tengo un tiempo de tregua con mi pareja. Este tiempo servirá para terminar la relación o reiniciar nuestra relación. Lo que dice Arcángel Chamuel es que la decisión siempre va a ser tuya. Dice, pero sé sincera contigo misma. Qué tan feliz eres ahora o qué tan feliz serás antes. O sea, las cosas llegan y se usan por una razón. Así que date cuenta que es lo que tienes que trabajar. Dice, ¿por qué la situación se dio así? ¿Por qué decidieron que las cosas se tenían que dar así? Y ve hacia dónde te ayudaría más, qué es lo que te acerca más a lo que deseas. Y se ve que las cosas se van a manifestar según como lo requieras. Según como se vayan dando las cosas. Pero sobre todo ve que no necesitas nada especial. Que no necesitas una pareja. O que las cosas se den de una u otra manera. Sino que todo depende siempre de tu conexión. Es el mensaje de Arcángel Chamuel. Y ahora vamos con Patricia Díaz que nos dice. Quisiera me guiaran porque tengo muchos problemas judiciales. Y deseo saber qué dicen los ángeles. Igualmente he sufrido muchos quebrantos de salud. Y pregunto con todo esto. ¿Qué necesito aprender? ¿Cómo debo avanzar? Lo que dice Arcángel Miguel. Es que no lo veas como un ataque. No lo veas como algo perdido. Dice, una cosa atrae a la otra. Así que si vas con la idea de que algo te puede hacer daño. O que algo puedes perder. Esas mismas cosas van a llegar a ti. Porque tienes una fuerte fuerza de manifestación. Así que enfócate en todo lo que si quieres. Y en todas tus bendiciones. O sea, las cosas poco a poco se van a manifestar de manera diferente. Y cuando tú comienzas a cambiar la perspectiva de las cosas. Eso es importante. Que comiences a ver las cosas de manera diferente. O sea, a pesar de que todo lo percibas como un caos. Si sabemos que para ustedes es difícil. Pero las cosas se deben de comenzar a hacer a partir de ti. Si los caminos están abiertos. Confía en ellos. O sea, todo llegará a la mejor solución. Pero necesitas hacer tu parte. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Lo que dice Luz María es... ¿Por qué me han salido muchas enfermedades muy seguidas? Y cómo sanarlas. Aquí lo que dice tu alma. Es que necesitas comenzar a hacer. O sea, ya por muchas cosas te han llegado indicaciones. Te han llegado mensajes que tienes que comenzar a creer. Cosas que tú no quieres creer. O sea, para empezar tienes que confiar en ti misma. Y comenzar a hacer. O sea, que las piernas siempre indican que hay que dar pasos adelante. O sea, los problemas de cada parte del cuerpo indican hacia dónde tienes que hacer. Incluso hay libros sobre ello. Así que lo puedes consultar. O sea, pero que es importante que lo atiendan. O sea, porque ya el cuerpo te está hablando. O sea, pero ya cuando son tantas cosas, debes de comenzar a hacer desde un punto. O sea, lo más importante es que comiences a ver en dónde estar. Ve todo lo que tienes para dar y ve hacia dónde quieres ir. Entonces, si quieres ir hacia elaborar lo que se decidió antes de encarnarse, pues adelante. Ahorita es el momento. Así que comienza a dar pasos adelante. Y manifiesta todo lo que tienes para dar. No te veas a ti misma como carente. Como que no tienes nada para dar a orina por cómo se están dando las cosas. O sea, solamente son indicaciones. Así que atiéndelas y ve hacia adelante. Y nos seguimos con Marilyn Marzol que nos dice. Hace medio año perdí a mi amiga y quisiera saber cómo está y por qué la soñé como si viviera. Ya la veo bien. Lo que dice es que la conexión siempre se fue muy fuerte. Dice que no le gustaría que tú estuvieras triste por su causa. O sea, que todo se dio como se tenía que dar. Y se sabe que fue difícil y que pensaste que no era el momento. Pero todas las cosas van marcadas. Así que confía en que todo se iba dando de manera perfecta. Dice, Marilyn, ¿qué está la mejor versión de ti misma? Se recuerda todas las promesas y todo lo que nos divertíamos con dar. Se continúa con ello. No tienes por qué ir con culpa y por qué pensar que yo estoy mal. Dice, yo soy feliz, yo estoy en paz. Así que ve con esa certeza y ve libre. O sea, es tu momento. Así que haz. Pero es importante que hagas ir feliz. Yo siempre estuve ahí para apoyarte y siempre lo estaré. Así que confía en mí. Dice, sé que tenías muchas dudas acerca de qué hay más allá. Así que solamente confía en mí. Dice, todo está bien. No hay de qué preocuparse. Ese es el mensaje de tu amiga. Simplemente dice que la soñaste porque se mantiene presente en tu vida. Ese es el mensaje. Y ahora Kevin R.G. nos dice, ¿me podrían decir cómo aumento mi fe ante las señales que se me manifiestan y cómo reconocer que verdaderamente son señales de los ángeles o seres de luz? Lo que dice Arcángel Miguel es que, ¿cómo sabes que debes de confiar en ti mismo? Dice, que las cosas se manifiestan cuando estás listo. Dice, y cuando las sientes es cuando realmente sientes la diferencia. Dice, porque si fuera algo denso iría muy ligado al miedo, iría muy ligado a todo lo que no requieres en tu camino. Y lo que te están dando son confirmaciones. Sin embargo, son cosas que tú no has querido hacer. Así que tanta duda, simplemente pregúntate si son dudas o son pretextos para que no des ese paso. Entonces, sabes que es tu momento y las cosas se tienen que mover. Así que, ve soltando, ve fluyendo antes de que las indicaciones en el cuerpo aparezcan. Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. Seguimos con Fabián Solís J.B. que nos dice, Quisiera saber si el camino espiritual en el que estoy está en un buen curso guiado por los ángeles. Entonces, lo que nos dice es que... Arcángel Miguel dice que todo va indicado. Si va ligado a tu corazón y si se mantiene en tu fe, miren las cosas, van avanzando. O sea, no le pongas duda a lo que estás haciendo. O sea, más bien disponte a dar el servicio más alto y desde ahí hacer. O sea, las cosas poco a poco se van a manifestar y van a aparecer como se requieren. O sea, no tienes por qué ponerle toda la fuerza a un solo lugar, sino ponlo desde lo más alto y desde ahí van a aparecer diferentes oportunidades. O sea, no solamente es el lugar, sino es un todo. Te vuelo de esa manera y no tengas miedo. Te confía y fluye. Es que eso es muy importante que te aprendas a abrir y a confiar. Y ahora seguimos con Mariela Soleda, que nos dice... Nos pregunta si su esposo y ella volverán a estar juntos. Lo que dice Ángel Miguel, ¿sabes? Es que... Es de cuál es la importancia de que estuvieran o no juntos. Es de más bien ver hacia ti misma. Es de estar lista para ser feliz, pese a las circunstancias. Es de ser sincera contigo misma y ser auténtica. O sea, es tu momento de comenzar a mostrar todo lo que tienes para dar. O sea, no solamente vas a darle a una persona, sino a muchos más. O sea, es tu momento. Así que comienza a ser y comienza a avanzar. O sea, las cosas se van a ir manifestando. Y pronto verás que no tendrá tanta importancia si regresan o no. Sino que verás mucho más de ti de lo que te puedas imaginar. Hasta el mensaje de Ángel Miguel. Lo que nos pregunta Jesús Moreno. ¿Qué necesito para lograr mi verdadera felicidad? ¿Y cómo logro ser abundante para ayudar a mi familia? Muy relacionado. Pues dice Ángel Chamuel. Es acerca de las relaciones. Siempre se complican. Creen que deben de ser de una forma o de otra para que las cosas se den de manera perfecta. Para que se den como ustedes se imaginan que deben de ser las cosas. O sea, pero no tienen por qué dudar de que todo se manifiesta en su momento. Es decir, que quizá tu familia no esté en el camino como tú quisieras. Pero todo se va a ir dando. O sea, las cosas se van a mover como se requieren. O sea, ese es tu motivo por ahora. O sea, la felicidad simplemente comienza con una decisión. O sea, si vas a estar metido con la idea de que las cosas no se van a dar. O sea, simplemente rompe con ese paradigma. O sea, la felicidad siempre está a tu alcance. Simplemente hace falta que lo sepas apreciar. O sea, incluso en una flor, incluso en el camino. O sea, cualquier cosa te puede ayudar. Así que comienza agradeciendo todo lo que ya tienes. Es el mensaje de alcance de mujer. Ahora, alereste. Y tres más. Tres mensajes más. Ya con esto terminamos. Este, el primero de los terceros. Los tres. Dice, Carlos Ochoa nos dice, quiero saber cómo me va a ir en mi nueva etapa laboral. Arcángel Miguel dice, ¿cómo crees que te voy a decir que te va a ir mal? Es muy divertido Arcángel Miguel, ya que lo conoce. Dice, las cosas siempre se van a dar de manera perfecta. Dice, no tienes por qué dudar de ti mismo, de tu capacidad y de cómo se tienen que dar las cosas. O sea, si las puertas se abrieron para ese lugar y se indicaron, se ten por certeza que las cosas se van a dar muy bien. O sea, siempre ve con esa idea de las cosas. Ve con la mejor intención y con la felicidad. Ve con la energía en alto. Entonces es importante que te diviertas a cada paso. Y de esa manera verás que todo se manifestará de manera perfecta. Ese mensaje de Arcángel Miguel. Y vamos con el último. Nos dice Elizabeth Pereira. Nuestro papá Alonso se fue con Alzheimer. ¿Cómo estará? ¿Querrá decirnos algo? Soy hermana de Cecilia Pereira. A la familia, muchas gracias. Dice. Dice que no tiene por qué preocuparse. Que les felicicé mucho más de lo que estuve estando aquí. Dice, aquí la vida está llena de responsabilidades y de quehaceres. Ojalá nos tomáramos la libertad de ser más felices y de disfrutar el camino. Yo sé que no lo hice, pero en este momento lo estoy disfrutando. Estoy abriendo caminos y viendo nuevas posibilidades. Dice, me gustaría que ustedes también fueran felices y que se permitieran tenerlo mejor. O sea, no solamente a cuentagotas, sino permítanse tenerlo todo. Sé por qué lo pueden y por qué lo merecen. Se me hubiera gustado dejarles un camino no tan empedrado. Pero yo sé que ustedes pueden, que tienen la fortaleza en ustedes y paso a paso van a lograr. Así que vayan confiadas en que están seguras, vayan certeras y sobre todo vayan felices. Entonces, ese es el mensaje de tu papá, que sé que les quiere mucho. Y con este mensaje cerramos por el día de hoy. Nos dice, Jorge Rizo Beltrán. Quiero preguntar a mis guías por qué en mi economía estoy tan atorado siempre. Siempre que me llega el dinero, siempre sale algo que pagar y se va. El dinero es una herejía. Es como si tuvieras una relación con una persona que tan bien te llevas con el dinero. O sea, que tanto le achacas. Dice, tienes muchas culpas, tienes muchos rencores por historia de vida, por las cosas que sucedieron, que crees que sucedieron por culpa del dinero, por tenerlo o por no tenerlo. Se simplemente comienza a limpiar esta brecha del lazo energético y comienza a decretar que lo que te llega siempre es lo que requieres y que se va a quedar el tiempo que sea necesario. O sea, no lo veas como una pérdida. O sea, velo como una sanación. Por ahora eres un lugar como de paso, le llaman. O sea, en donde las cosas llegan a publicicarse. Así que dale la mejor intención a las cosas y desde ahí verás nuevos resultados. Ese es el mensaje de Alcángel Urián. Por cierto, ha estado muy presente en esta transmisión. Y, como te comentaba ella, con este mensaje cerramos. Y el mensaje del guaguá. Déjenme ir por él. Ana, va por acá, te visita. Dice... Dice que qué tanto disfrutan de la vida. Dice, sí es tan fácil, ¿por qué complicarse tanto la existencia? Dice, es muy fácil ir de aquí para allá. Dice, pero qué tan fácil creen que es ser feliz y sostenerse, ser feliz y mantenerse en ese estado. Dice, comiencen a manifestar la mejor versión de sí mismos. Dice, eso lo he escuchado mucho. Dice, así que vayan siendo sinceros consigo mismos. Dice, sé que es más fácil hacer desde la alegría y desde ahí las cosas se irán manifestando. Ese es el mensaje del guaguá. Y ahora, al que se puede cerrar, le recordamos que tenemos el podcast. Que lo van a encontrar en iTunes. De las canalizaciones y las meditaciones que hago cada semana. Solamente busquen mi nombre, Mayuritsil. Y ahí les aparecerá. Se pueden suscribir y ya les va apareciendo cada semana. Así ya no tienen que estar fijando la vista en el video. Ni gastando sus ratos. ¿Qué? Aprovechen eso. Y también nos recordamos que tenemos la página de mensajes del corazón. Y por si querían preguntar y no se animaron. Pues pueden hacerlo a través de esa página. De los grupos que tenemos vinculados a esa página. Ya sea oráculo de ángeles con boxángel o mensajes del corazón. Y ahora sí, para cerrar, tenemos la sorpresa. Viendo cómo se han presentado las preguntas que ustedes se han dispuesto a hacernos a su apertura. Donde es que no solamente es cuestión de darles estas respuestas, darles este acercamiento. Sino también podemos ayudarlos con un acercamiento más directo. Que en esta ocasión les proponemos que se abran a recibir la ayuda, la guía, la presencia. Lo que cada uno esté dispuesto y requiera. Y como siempre nos dicen, no solamente lo que quieren, sino lo que necesitan en este momento. Así que, con la ayuda de los ángeles, de los machos ascendidos, de los seres de luz que nos apoyan en esta labor. Deimos que a cada uno les llegue lo que requieren. Que cada uno reciba a través de sueños la respuesta o las señales que requieren. Para aquellos que aún están dudando de sí mismos o de si lo que perciben es real. Que les llegue esta confirmación. Así que, si están dispuestos, les pido que se abran a esta oportunidad. Y se pongan a disposición de que les llegue lo que requieren. Así que, antes de dormir, si quieran hacer una meditación, estaría muy bien. Así que compartimos aquí o alguna que ustedes estén listos. Para que les ayuden a relajar. Relajarse y estar abiertos. Se necesitan estar dispuestos a recibir lo que requieren. Muchos lo van a sentir muy claramente. Y otros quizá no tanto. Todo depende de cómo estén ustedes y que tan conscientes lo hagan. Así que, los invitamos a recibir esta ayuda. Y poco a poco, nos van, si quieren, nos pueden ir contando la próxima semana. O a través de la página. Y ahí estamos, para lo que ustedes requieran. Con esto cerramos, ahora sí. Y ya, les paso a Lucía para que se les pida. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos dentro de ocho días, misma hora, por el mismo canal. Igual, para que nos estén acompañando en los videos semanales de Rosángel, de Majuritsin y del decreto. Muchísimas gracias. Buenas noches. El guagua también se despide. Dios, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!